Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más, poderosos machacando a los de abajo. Pero los Avengers no eran así. Yo creía en ellos. Sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo. Quizá esto sea lo que he estado esperando. Quizá por fin sea parte de algo más... grande. ¡Ya vio el puente, Abu! ¡Mira! Ya era hora. Que esto no se recline. Es precioso. ¿Por qué lo llamaron Golden, Dorado, si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes. Y si no les gusta mi historia, y si no encaja, tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ¡Ay, te imaginas! Y el ganador. Para el mejor fanfic que es para... Los Avengers contra los malvados lacartos de cloaca, ¡por Kamala Khan! Y el público se vuelve loco. Ese es el espíritu. Prométeme algo, ganes o pierdas. Siempre seré buena, Abu. Ah, Beta. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. Y pronto aterrizaremos en el... ¡Vamos, Abu, deprisa! Vale, vale. Para el carro. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Curso de fanfics! ¡Allá voy! Bienvenidos a la Avengers de... Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre. Yusuf. Los Khan. Genial. No se pierdan nuestra gincana de cómics. Reúnan los cinco y consigan acceso al palco VIP. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el pase. ¿No tienes ya bastantes cómics? Pero... ¡tengo que ir al palco VIP! No se pierdan los elançoios. No se pierdan. No se pierdan las inconcras. No se pierdan las Grandes Soldes. No se pierdan lo que jalón. No. 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 No se pierdan los aniversos. No. No, no. No. No se pierdan losığını médimos más o menos. No se pierdan los pasos. No se pierdan los cambios de enemigos. ¡Acercaos! ¡Acercaos! ¡Que se acerque todo el mundo! ¡Y no te levantes! No está mal, Kamala. Nada mal. Y el cómic me lo quedo yo. Sí, sí, sí. Vale, tengo un cómic. Ahora por los otros. ¿Por qué no pruebas, señor? ¡He superado, Widow's Bite, Abu! ¿El Capitán América y los Avengers? ¡Choque de superhéroes! ¡Hala, Hulk aplasta! Vale, vamos allá. ¡Sí! ¡Hala fuerte como Hulk! ¡Sí! Dos fuera. Cachis. ¿Estás bien? No. Ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale RP, ¿quieres cambiarlo? ¡Ah, claro! Guay. Nos vemos luego. No. Este se ha acabado. ¡Toma y aguante repulsores! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Esto mola un montón! ¡Oh! ¡Qué atrocidad es esta! ¡Ostras! Ah, discúlpame, eres muy pequeña, no te había visto No tienes por qué asustarte del hijo de Odín, aunque entiendo tu reacción ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan Ajá, ¿y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de mohones de alta densidad, guante repulsor Mark III, el primer amor de Tony Stark Por las barbas de Odín, eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh, qué gracioso eres Lo soy Mira, un arma de verdad que no necesita mejor Hola Quien porte el martillo, si es digno o digna, poseerá el poder de Thor Exacto, es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios Ah, supongo Pero, un héroe debe empezar por algo, ¿no? Sí, por supuesto Eres muy sabia para ser tan joven Gracias Tú también Kamala Khan No olvidaré tu nombre No me creo que haya conocido al dios del trueno Alucinante Cómics, premio, concentración Voy a tener que probar si quiero conseguir el próximo cómic No, este se ha acabado El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial Ay, cómo mola Estás en medio Perdona Este concurso debería ser para los fans Oye, ¿por qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí Cuando la gente Y la prensa Y todo el mundo te diga que te muevas Tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad Y decir no Muévete tú ¿Qué? ¿Sabes quién la dejó? ¿Un fan los sabría? Ya, lo que tú digas Larguémonos Genial Se han acabado los cómics Por si sirve de algo Mostraste mucha valentía Ah, gracias Eres fan de la Capitana Marvel Le habría gustado conocerte Perdón Eres el Capitán América Soy Kamala Kamala Khan 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 Tu historia tenía las cloacas ¿Los lagartos de las cloacas? Sí 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 A Thor le encantó Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard ¿Has leído mi historia? He leído todas Como mola Eh, Capi Deberíamos ir al escenario Tarleton se pone nervioso ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí Lo he visto Lo he visto Sí Estaba en el stand de Stark Pero No creo que siga allí Vi cómo se iba ¿Quién es esta niña? Nat Te presento a una de nuestros concursantes Kamala Khan Experta en viles lagartos de las cloacas Oh Genial ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada Bueno No es nada comparado con lo que hiciste con Madame Idra Eso fue... Muy fuerte Eh, vayamos al escenario Sí Un placer, Kamala Nos vemos Hasta luego Era el Capitán América ¡La viuda negra! ¡Me muero! ¡Yiii! A mí me parece que tienes dignidad de eso Y otro cómic para mí ¿Puedo probar? ¿Pin? ¿Estás soltero? ¿En serio? ¿Para por eso? ¡No! ¡A los años 40! ¡Casi! Ser casi digna ya está bastante bien Toma tu cómic ¡Oh, gracias! Ya falta poco ¡Para el COVID! ¡Allá voy! ¡Levanta el martillo de Thor! ¡Señoras y señores! ¡Más cómics! Son esos científicos de las pantallas El Terrigeno era para la gente No un juguete para ricos Aún puede serlo Tú céntrate en lo importante Nuestro trabajo va a cambiar el mundo ¡Sé que no te gusta la ostentación! Pero merecerá la pena Querrá el control Beneficios No lo dejaremos No lo dejaremos Este es tu momento Con la financiación de Stark y tu mente Serás un héroe Para toda esa gente No lo ves Estamos muy cerca Aquí estás ¡Bruce! Esta mañana desapareciste Siempre hay trabajo que hacer Lo sé ¿Qué ocurre? Nada Es una pequeñez Es solo que recibimos Unas lecturas extrañas Del... Del reactor Puede que... Nos precipitáramos En darlo a conocer ¿Crees que podríamos comprobar Los datos Una vez más? Ah, sí, sí Cómo no Gracias Lo siento mucho Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Oh... ¿Me he perdido? Ya Volvamos al evento principal ¿De acuerdo? Oh Esto ya lo tengo Un momento Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval Inténtalo Vamos 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 ¡Vamos! ¡Hola! Tengo el que querías Guay Te lo cambio Un placer hacer negocios contigo Listo Los tengo todos Ahora toca subir a ese palco VIP Recordad Si reunís 5 cómics exclusivos de este día Podréis acceder a nuestro palco VIP Para el evento principal Director Furia Director ¿No le preocupa Que el reactor de su helitransporte Sea incapaz de contener ese terrígeno? No sabemos nada de... Confía en mí No seguiríamos adelante Si no fuera completamente seguro El Quimera ofrece la seguridad Y la protección De los Avengers Y S.H.I.E.L.D. Combinados Gracias Ya verás Cuando se lo cuente a Bruno Oye Niña Ten cuidado Oh Vale Beta Este ascensor Lleva a tu palco de lujo Pero requiere el escáner De tu teléfono Ábrete Sésamo Señores de los cómics Este es el mejor día de toda mi vida Me alegre Primero Tenemos a un grupo de jóvenes Que ha escrito asombrosas historias Que hacen que nosotros Los hermes Parezcamos más impresionantes De lo que somos ¡Suscríbete! S.H.I.E.L.D. C.I.E.L.D. ¡Shh! ¡Capi está hablando! El roca, sí, en la bahía de San Francisco. Tras varias pruebas estaba claro que el minero... ¡Hola, San Francisco! Quizá donde no falta buena gente, buena comida, pero sí, apartamiento. Ya estoy trabajando en eso. ¡Muy chula! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Tiene mala pinta! ¡Deberíamos salir! ¡Vamos! Demasiado grande para ser un accidente. No existen los accidentes. Thor, Tony y Dabell. Enseguida. No te quedes atrás. Prepara el Queen Jednad, por si acaso. Voy. ¿Estabas esperando? Anda. Pues claro, no iba a dejarte atrás. ¡Vaya! Esto se está poniendo muy interesante. Hagamos esto rápido. Te llevo a ventaja. Thor, despeja un camino por el puente. Vale. ¡Venga, venga! ¡Nos enfrentamos a los hombres armados! ¡Necesitamos refuerzos! No sois dignos. Tony, Thor, informadnos. Hay mortales atrapados y muchos hombrecillos furiosos con armas. Acabo de coger un bus. ¿Debería haber desayunado mejor esta mañana? ¡Posiciones de... ¡Thor! ¡Thor! Gracias por la ayuda. Hay civiles atrapados tras esas barricadas. Entendido. Detrás de mí. Me encargaré de ellos. ¡Estamos contigo, Thor! ¡Esto será divertido! ¡Thor! ¿A quién nos enfrentamos? No se han presentado. ¡Esperad! ¡Esas armas son de S.H.I.E.L.D.! Llamaré a la comandante H.I.E.L.D. Capi, ¿han elegido atacar hoy por algo? Estoy de acuerdo, Bruce. Me quedo en el Quimera hasta que averiguemos qué está pasando. ¡Thor! ¡Gracias! ¡Así! ¡T peers! ¡Ah! ¡Así! ¡Ah! ¡Así! ¡Aaah! ¡Ey! 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 ¿Quién te ha dicho que te quedes con toda la diversión? Lo admito, eso ha sido bastante impresionante ¿Acaso te sorprende? ¡Uh, gallito! ¡Me gusta! ¡Ahí va! Escudos, singular ¡Esto no ha acabado, Starr! ¡Eh! ¡Volver aquí! Acabo de confirmarlo Esta mañana secuestraron un convoy de S.H.I.E.L.D. ¿Este es uno de esos informes matinales de furia que nunca veo? Venga ya, Tony Son importantes Vale, lo que tú digas ¿Cohetes pulsar? Genial Furia tenía todos mis juguetes en el mismo sitio Esos cohetes van a desestabilizar el puente Sí, ya lo sé Los construí yo Capi, deberíamos proteger el cristal terrígeno Si le dan... Estoy en ello El Dr. Tarleton ya está bajando a la sala del reactor ¡Permanezcan a cubierto! Vale, extras de peli de serie B ¿Cuál me ha disparado? A ver El convoy llevaba prototipos secretos de S.H.I.E.L.D. Furia está localizando el manifiesto completo ¡Ey! ¿Cómo está el gato? Tenía furia que me encanta que me disparen con mis propias armas Os mantendremos informados Y Gus está bien Pensaba que no debas hacer caso a esa parte Estos idiotas ya deberían haber salido corriendo No me quito la sensación de que van por delante de nosotros Aquí pasa algo más Muy bien ¿Quién fue el genio que les puso torretas a los camiones de S.H.I.E.L.D.? ¡Tony! Vaya, fui yo ¿Qué está pasando ahí abajo, Tony? Ah, nada Todo va de maravilla Espero que no tengan... Lo retiro Tienen tanques pulsa Capi, esa nave no está lista para volar ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad Es el piloto automático del Quimera No podrás solo Vamos a volver Negativo Asegurad el puente Esas armas no pueden entrar en la ciudad Recibido Te toca, Bruce Si Si No podrás ¡Gracias! 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 ¡Tonic! ¡Torf! ¡Algunos voladores van a por mí! ¡Son la mar de irritantes, ¿verdad? ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Vamos! Pues yo pensaba que hoy iba a ir más de pastelito y clubes de fans. ¡Céntrate, Toni! ¡Avengers! ¡Informad! ¡Esos tanques están destrozando el puente! ¡Podría caer si no acabamos con ellos! ¡Date prisa, Grandullón! ¡No podrá aguantar mucho más! ¡Y el Grandullón verde! ¡Lo veo! ¡Polk! ¡Atención cualquier para aterrizar! ¡Oh, mierda! ¡Toma! Tus ingenios son peligrosos, Star. ¡Eh! ¡Esas armas eran para los buenos! ¿Se supone que eso es un chiste? ¡Ahora no! ¡Centraos todos! Capi, ¿qué está pasando por allí? ¡No lo sé! ¡Hay problemas con el reactor! ¡Recibo unas lecturas muy extrañas! ¡Es una señal térmica que tira de nosotros! ¡Abajo! ¡Nad! ¡Va a destruir la ciudad! ¡Rupítelo Capi, no te escucho! ¡Nad! ¡Me recibes! ¡Atención! ¡Ataca en el Quimera! ¡Evacuad a los ciberesinos! ¡Granada! ¡Venga, venga! ¿Me recibes? ¡Nut! ¡Nut! Tarleton, ¿estás ahí? ¡Están cortando las comunicaciones! ¡Capitán, tenemos un problema! Lo sé, Doc. Intentan secuestrar el Quimera. ¡No es eso! ¡Nunca había visto unas lecturas así! Iré lo más rápido que pueda. ¡Tarleton! ¡Necesito novedades! ¡El reactor no se estabiliza! ¡La estructura molecular terrígena se rompe y forma un gas! ¡Hay algo debajo que insufla energía al reactor! ¡Extraordinario! ¡Derribando! ¡Don! ¡Luego hablamos! ¡La nave no resistirá mucho más! ¡Intento! ¡Darleton! ¡Darleton! ¡Avengers! ¡¿Me reducís?! ¿Qué está pasando por ahí? ¡Avengers, informad! ¡Vengo al Pastor a tiro! ¿Pastor? ¡Avengers, si podéis oírme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal. El enemigo pretende detonarla en la ciudad. ¡Nos caemos! ¡Una bomba sónica! ¡Asegurad el activo de inmediato! ¡Avengers! ¡Avengers! ¡Avengers, no! ¿Pombas sónica? ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas las prohibieron. Echemos un vistazo. Vaya entrada triunfal. TASK MASTER Necesitamos el detonador Si la bomba explota, licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda Bueno, aquí estoy Tony, Thor, los cables Yo me encargo del granito del detonador Romano De un antiguo agente de sí, la otra Sígueme el mismo He aprendido un par de trucos desde la última vez Así, ¿y este? Se llama darte una paliza He asegurado la base del puente Chicos, recibo lecturas sísmicas extrañas Tony, camión Lo tengo ¿Tienes hambre? Me quedo con esto ¿Sabes? Tenía ganas de enfrentarme a ti Curioso Yo no había vuelto a pensar en ti Vamos allá No tan rápido Vale, ¿he roto el propulsor? Da igual Tengo esto ¡Maldición! ¡Dámelo! Ven a por él ¿Tomando apuntes como siempre? ¿Qué? Venga ya Cuanto más, mucho más aprendes, ¿no? Son reflejos fotográficos Es ser foco original ¡Gracias! 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 ¡Se acabó el baile! Tiene que ser frustrante ir siempre un paso por detrás Andas detrás del chimera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Veterlo al mejor postor? Busco algo mucho más valioso ¿El qué? No quiero arruinar la sorpresa ¡Gracias! ¿Sigues tratando de juntar las piezas? ¿Te rindes? ¡Ni lo cueñes! ¿A dónde te ha llevado tu investigación? A que no eres el cerebro detrás de la operación Y esto huele a distracción ¡Basta de charla! ¡Cobardes! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? ¡A la próxima! ¡Toma mejores apuntes! Lo habrás visto, Benig ¿Crees que has ganado? ¿De qué estás hablando? Mira alrededor, Romanov El mundo recordará este día El día en que sus héroes fallaron ¿Qué está pasando aquí? La ciudad se derrumba ¡Maldita sea! Nos la han jugado ¡Steve, puedes oírnos! ¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Beta! Y una leche No Hace cinco años Los Avengers Exhibieron peligrosa tecnología Sin probar Causando daños sin precedentes Nuestro querido Capitán América Murió durante el intento de robo De esta tecnología Miles de inocentes Perecieron Y muchos aún vivimos Con las cicatrices De lo que hoy conocemos Como A-Day Cientos cayeron enfermos Encapsulados en extraños capullos De los que emergieron Con peligrosos poderes De otro mundo Sin cura conocida La enfermedad Extendió por todo el país Aunque S.H.I.E.L.D. Y los Avengers Prometieron solventar la situación Fue el testimonio Del Dr. Banner El que puso fin A una era Los héroes Han transformado San Francisco En una zona En cuarentena Infecciosa Y llena de gas Liberasteis A seres poderosos Que siembran el caos Por doquier A un oculto Se mezclan Entre nosotros Así que le pregunto Dr. Banner ¿Los Avengers Son una amenaza Para la sociedad? Sí Una vez prohibida Su actividad Los poderosos héroes Se separaron Pero de la tragedia Nace la esperanza Tras la liquidación De Industrias Stark El Dr. George Tarleton Víctima de Ley Day Y fundador De Ideas Mecánicas Avanzadas Cree que la ciencia Es la solución Para los problemas De nuestra nación Ojalá supiera Lo que le pasó Al Capitán Rogers Ese día Pero yo no estaba Cerca del reactor Y no tengo respuestas Aún así Prometo que Aprovecharé Esta segunda oportunidad Para que todo el mundo Esté seguro Ima Encontrará la cura Para La enfermedad Inhumana Palabras de aliento Para aquellas familias Quebrantadas por la enfermedad Quizás sea muy optimista Muchos critican Las tácticas de Ima El llamado Ejército De la Resistencia Crece cada día Aquí Phil Sheldon Informando en directo En el aniversario De Ley Day No ven la revolución Aunque la tengan Delante de las narices Venga ya ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber Alguna pista Esto promete Si la adivinas Cópialo todo Te encontraremos Así me gusta ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro Las chicas se van al retiro En la mezquita En un par de horas ¿Aún estás a tiempo De alcanzarlas en el bus? ¿Era esta noche? Kamala Ya te lo he dicho Ir al retiro Será una buena oportunidad Para Alejarte Que te pegue el aire Reírte Nakia Se llevará un buen chasco Si no vas Tienes razón ¿Lo pensaré? Bien Muy bien Habrá el lado Y además Nada de chicos Será genial Te quiero, Beta Yo más ¿No lo entiendes? Vale ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña ¿Primer amor? Eso ¿Qué? Vamos, Kamala Tú puedes Ah, ya Claro Leches Venga, ya ¿Y si? No puede ser Qué fuerte No me lo creo Vale Cópialo todo Bendito sea tu exceso de ego Tony Stark Qué ¿Qué pasa? No, no No, no, no Me lo ha frito Sé que tengo algo Lo comprobaré en la base Parece que ha alborotado al gallinero Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria No, no No, no